El aumento significativo de vehículos y motocicletas en el municipio es evidente. Esto permite que sea más complicado encontrar lugar donde parquear. En el marco del parque principal sobre la calle 30, es un lugar de parqueo exclusivo para los vehículos que presentan servicio público tipo escalera y que requieren estar ahí para transportar las personas que se dirigen a las veredas y esta zona cuenta con una respectiva señalización. Han venido generando cierta problemática, no solamente a nosotros como organismo de tránsito, sino también al turista y a algunas otras personas que deciden ubicarse en esta zona. Es importante poner de presente que la misma en las jardineras tiene tres señales de tránsito verticales que informan inequívocamente a la comunidad, sea turista, sea persona ahorradeña, que está prohibido la ubicación de vehículos particulares en esta zona. Es un hecho notorio la dificultad que ha venido presentando la comunidad ahorradeña con el alto flujo vehicular, el alto número de motocicletas y de vehículos automóviles que están transitando en nuestro municipio. Evite sanciones y no parquee en esta zona porque al incumplir esta norma lo puede hacer acreedor a una infracción de tránsito tipo 2 y recibir una sanción monetaria hasta de 500 mil pesos. Pero por la mala utilización, la indebida utilización y que en muchas ocasiones dejaban amaneciendo vehículos en esta zona y cuando llegaba el vehículo veredal tipo escalera a ubicarse en la misma, no encontraba espacio. Estamos perjudicando a nuestros campesinos, limitando el espacio que tienen de ubicar los vehículos que para ellos están prestando el servicio. Reitero, en la zona hay ubicadas ciertas señales de tránsito que le denotan a la persona conductor que en esta zona no se puede estacionar o parquear.